Dicen que en Babilonia Está prohibido fumarla Dicen que en Babilonia Quiero salir a caminar Quiero salir a ver el sol caer Quiero salir a fumar de esa rica miel Sin Sabina y My Brain Solo quiero salir a caminar con vos Quiero salir hasta el amanecer Quiero salir y fumar de esa rica miel Porque es otro día, te tienes que levantar Por más que no quieras, tienes que ir a trabajar Muy duro para poder pagar La vida es un futuro que te ofrece Babilonia en el fútbol Fuma la hierba del Rey Salomón Porque ya nos la dio, porque saca el dolor Y es tan buena para la meditación Que digo, quiero salir a caminar Quiero salir a ver el sol caer Quiero salir a fumar de esa rica miel Sin Sabina y My Brain Quiero salir a caminar con vos Quiero salir hasta el amanecer Quiero salir a fumar de esa rica miel Como es posible que en Babilonia estén prohibida la gancha Quiero salir a caminar Quiero salir a ver el sol caer Quiero salir a fumar de esa rica miel Quiero salir a caminar con vos Quiero salir hasta el amanecer Quiero salir y fumar de ser rica Porque es tan natural Digo que la hierba es solo una planta Es algo tan natural Pero por intereses acá es ilegal Dicen que en Babilonia Está prohibido fumarla Dicen que en Babilonia ¿Cómo es posible que Babilonia Este prohibido a la gacha sin semillas? Muchas gracias